...la firma Carlos Cuesta, él como saben es el director adjunto de Key Diario y es el director con España Cuesta, programa de Distrito de Televisión. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es posible que en el PP puedan autorizarse contactos con IHLU? Bueno, pues sí, esa es una pregunta que estaría bien que la contestase el Partido Popular, porque en la secuencia de los hechos la verdad es que es preocupante. O sea, esto ocurre en un pueblo, en La Bastida, es un pueblo pequeñito, ¿vale? Perfecto, hasta ahí. Yo tengo la sensación de que ha habido una especie de descontrol interno o que han llegado a pensar que por el hecho de que fuese un pueblo pequeño la noticia no iba a tener un eco nacional, gran error o gran metedura de pata, porque evidentemente cuando tú inicias un contacto con IHLU, con un partido pro-etarra, como para no interesar a escala nacional. A partir de ahí, este chaval, la versión que nos llega a nosotros de este chico, es la de que literalmente él se queda a muy poquitos votos de conseguir la gobernabilidad, de echar a PNV, y a partir de ese momento él solicita permiso para tener esa reunión con IHLU. Nosotros hemos hablado con Iñaki Garzaba. Iñaki Garzaba asegura que él no estuvo en la reunión, pero lo cierto, y esto es totalmente indudable, es que él acude a una radio, Oscar de Irratia, a la radio pública del País Vasco, y allí comenta cuatro días antes del encuentro que va a tener ese encuentro, y lo comenta públicamente, que va a tener ese encuentro con EH Bildu. Y además incorpora una afirmación y dice que nos vamos a reunir con EH Bildu sin líneas rojas. Bueno, eso no solamente es que lo diga en una radio y no pasa nada, sino que lo dice en una radio y el Twitter oficial, el tuit oficial del PP de Álava, es decir, del PP que preside Iñaki Garzaba, lo recoge oficialmente. No contentos con eso, hacen un tuit suyo, en el cual explican la misma frase y ponen «nos vamos a reunir sin líneas rojas». Dani García, a sus 22 años, en la bastida, y lo ponen firmado por el Twitter oficial del PP de Álava. Todo esto a cuatro días del encuentro. No pasa absolutamente nada. El encuentro se acaba produciendo y es EH Bildu el que revienta la reunión, filtrando que no solamente ha habido un encuentro, sino que le han ofrecido concejalías. Entonces, nosotros hemos certificado esa reunión y, efectivamente, se le han ofrecido concejalías. Pero la versión que mantiene ahora el PP de Álava es que no sabían nada. No sabía usted nada y lo ha estado usted radiando a lo largo de todos estos días y a través de su Twitter oficial. Entonces, ¿quién escribe los tuits oficiales en la cuenta PP Álava, que es la suya? Entonces, aquí, evidentemente, ha ocurrido algo muy extraño que debería dar, como estás comentando, Javier, debería dar explicaciones muy serias del PP de Álava. Porque, para empezar, y eso lo sé de primerísima tinta, lo que está haciendo no cuenta, en ningún caso, con ningún respaldo del PP nacional. Entonces, este tipo de movimientos, nada más y nada menos que con los herederos de Arriba Tassona, son movimientos gravísimos, gravísimos. A mí me consta que, a raíz de la publicación nuestra, de la noticia, está dada orden de que no se mantenga ni un solo contacto con el H. Bildo. Pero, hombre, es muy llamativo que haga falta que un periódico saque esta información, que desvelemos que eso ha contado con una autorización o, por lo menos, con una permisividad oficial, para que se tome la decisión de no reunirse con proyectarras. La verdad, Carlos, es que si hay un partido que ha hecho bandera de las víctimas del terrorismo, ha sido el Partido Popular, cuenta entre sus filas con Marimar Blanco, por ejemplo, da la impresión de que esto tiene que haber levantado ampollas, y no sabemos si es un error o obedece alguna estrategia particular de alguien. No sé, yo te lo pregunto a ti, Javier. Vamos a ver, errores podemos cometer todos, pero yo no cometería nunca un error reuniéndome ni con comunistas, ni con podemistas, ni con proetarras, ni con golpistas, ni con separatistas. Nunca lo cometería. Básicamente porque nunca hablaría nada con ninguno de ellos. Entonces, el Partido Popular, como tú muy bien dices, es un partido que siempre ha tenido, como santo y señal, la defensa de las víctimas y la lucha contra esta lacra, contra los distintos tipos de terrorismo. Entonces, lo que llama la atención es que puedas cometer el error y dices, bueno, por hacer un comentario sobre H. Bildo, es que no es hacer un comentario, es que es quedar con ellos, es sentarte, es negociar y es haber llegado a ofrecer concejalías. Entonces, ahora la versión, y resulta que la disputa es si un chaval de 22 años, Dani García tiene 22 años, ha hecho esto a su aire. Hombre, ¿lo ha hecho a su aire y estaba comunicando que se iba a reunir la cuenta oficial del PP de Álava? Hombre, pues para hacerlo a su aire, era muy seguido en ese aire. Anda que no había aires. Entonces, aquí el problema está en que las cosas tienen que estar tan claras como que no se puede ni hablar con esa gente. Esa gente no son demócratas, esa gente no está en ningún sistema plural de partidos. Esa gente es la destrucción del sistema en el que queremos los demás. Entonces, ¿qué cauce tienes que tener con ellos? Ninguno. Y en el momento en que tú no tienes ningún cauce, no hay errores. Lo que sí te digo, Carlos, es que tiene muchísimo mérito que el Partido Popular sea el más votado en un lugar como La Bastida, por delante del PNV y E. H. Bildu. Como siguen haciendo estas cosas, no van a retener así los votantes. No, totalmente. A mí te da pena por lo que fue el Partido Popular del País Vasco, porque llegó a ser un partido decisivo, porque es más necesaria que nunca esa lucha, porque me consta abiertísimamente que Pablo Casado no es quien no respalde esto, sino que esto le produce espasmos. Entonces, estas son cosas que se tienen que ir eliminando de la agenda, porque no puede ocurrir esto. O sea, hay partidos con los que puedes tener un medio desliz, un no medio desliz. Si se ha hablado una cosa con el PSOE, no la he hablado con el PSOE. Pero, repito, es que con E. H. Bildu el tipo de trato no tiene que tener ningún desliz, porque no tiene que haber trato. El trato con Esquerra no tiene que tener ningún desliz, porque no tiene que haber trato. El trato con PDCAT no tiene que tener ningún desliz, porque no tiene que haber trato. El trato con la CUP, exactamente, no tiene que existir. Entonces, hay una serie de partidos que vienen a volar todo aquello en lo que queremos, los demócratas, los constitucionalistas. ¿Con eso es qué tipo de trato tienes que tener? Desde el punto de vista de ninguno. Ojalá estuviesen, de hecho, fuera del sistema de partidos. Ojalá estuviesen todos ellos anulados como partidos. Así es. Carlos Cuesta, enhorabuena una vez más por las exclusivas de OK Diario. Y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte. Hasta luego, un abrazo.